en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo crear una cuenta de facebook un perfil personal para que luego puedas crear tu perfil comercial si tienes un emprendimiento o quieres crear un emprendimiento y no sabes cómo iniciar y no quieres mezclar tu cuenta personal con tu cuenta profesional quédate hasta el final de este tutorial que te voy a enseñar paso a paso cómo puedes registrarte crear tu cuenta todas las opciones que tienes que tener en cuenta y cómo poder iniciar tu negocio en internet bueno antes que nada el primer requisito que tienes que tener es crear una cuenta de gmail si todavía no sabes cómo crear una cuenta de gmail te voy a dejar acá arriba una un vídeo donde te enseño un paso a paso cómo crearte una cuenta entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta cuenta de gmail para registrarnos acá en facebook esta información vale millones vamos a entrar acá a la parte de facebook y le vamos a decir que vamos a crear una cuenta entonces le damos acá ponemos el nombre voy a poner acá un correo acá le voy a dar otra vez y voy a poner una contraseña a ver voy a poner acá a ver voy a poner acá mayúscula mayúscula 20 20 entonces vamos a ver si ahí me deja voy a poner acá vamos a poner acá soy hombre 22 de diciembre fecha de nacimiento bien acá vamos a cambiar voy a poner 80 una cosa así y le damos registrarse acá te pregunta ya tienes una cuenta en facebook no crear una cuenta nueva le damos ahí y va a procesar a crear la cuenta acá podemos decirle que quiero guardar la contraseña entonces nos va a mandar acá un código entonces vamos a ir a la parte del código le vamos a dar clic lo vamos a copiar y este es el código que vamos a usar para validar nuestra cuenta vamos a continuar acá creo que solamente hay que copiar el número como nuevo pego pego el código ahora sí continuar aceptar perfecto ya tenemos nuestra cuenta de facebook que vamos a hacer ahora perfecto acá vamos a poner una foto necesitamos tener una foto un perfil ya teniendo ya teniendo esta parte esta cuenta personal lo que nosotros podemos hacer más adelante que si te interesa dejarme en los comentarios es ya poder crear nuestra fanpage nuestra página de facebook no podemos crear una página de facebook de nuestro negocio si no tenemos un perfil personal acá te recomiendo muchísimo subir una foto subir una foto vamos a poner una foto voy a poner esta voy a poner esta una foto le damos ahí guardar siempre es importante poner fotos reales no poner fotos falsas bueno acá tendríamos que poner un banner y luego empezar a escribir detalles agregar una presentación editar detalles pasatiempos amigos ver si tenemos si es muy bueno les doy una recomendación es muy bueno tener amigos entonces buscar acá algún amigo que te que te pueda agregar es importante para que facebook no bloquee tu perfil personal que otra cosa acá por ejemplo podemos poner agregar destacados agregar una presentación detalles por ejemplo si si sos empleado de alguien si tienes algún trabajo pasatiempos bueno esto no sé no lo veo muy importante pero acá inclusive te van te van a hacer preguntas esto todo esto todo todo esto que está acá sirve para que facebook pueda segmentar más adelante entonces por eso te pide tantos datos por ejemplo acá tenés la opción de buscar amigos más recientes bienvenida bueno y acá también puedes crear grupos marketplace podemos poner acá ver todo y también inclusive podemos crear páginas páginas para nuestro negocio entonces ya tendrías listo estaría listo para crear una página si yo le doy clic acá y le digo crear una página por ejemplo yo puedo poner una página como este aprende aprende online y puedo poner acá categoría o sea tecnología ciencias y tecnología ejemplo acá podemos poner una descripción en esta página enseño como usar redes sociales y le dio crear página y le dio crear página entonces ahora tenemos una página para poder crear nuestro negocio nuestro perfil para anunciar acá podemos poner una página web punto esto es un ejemplo poner un número de teléfono el correo la dirección la ciudad el código postal los horarios si está abierto si a qué hora por ejemplo si le digo siempre abierto es que estás todo el día abierto acá podemos poner la dirección de nuestro local el código postal entonces le da siguiente y acá podemos agregar una foto de nuestro negocio y una portada lo que ustedes quieran entonces de esa manera ya tendríamos una página vamos a salir de esta página y vamos a volver a nuestro perfil acá otra cosa que pueden tener en cuenta es que dentro de este perfil personal no o sea muy importante no tener este perfil personal para promocionar productos o poner nombres de marcas porque si ponemos un nombre de marca como tienda de no sé de tienda de ropa o el nombre de una tienda en el perfil personal es probable que te cierren la cuenta entonces primero hay que tener bien claro tener un perfil personal para poder crear luego una fanpage una página para nuestro negocio si te está sirviendo este contenido que estoy compartiendo completamente gratis recordar de suscribirte darle a la campanita y dejarme un comentario si es que este tutorial te está siendo útil entonces ya cuando tenemos cargado todos estos datos y tenemos nuestra fanpage lo que podemos hacer posteriormente es empezar a subir contenido contenido acá nos dan la bienvenida contenido de nuestro negocio y más adelante inclusive podemos hacer anuncios para promocionar nuestros productos digitales o físicos dentro de la plataforma de Facebook espero que te haya servido que te sea muy útil que puedas crear tu perfil personal nuevo y que puedas iniciar con tu negocio te mando un abrazo grande y nos vemos en próximos videos chau chau